Hola hola cómo están los chicos y las chicas del cripto billete Tita vamos a hablar rápidamente de la nueva Waller donde vamos a tener también nuestro cripto billete, esta Waller se llama Baul Crypto Waller, es la que tenemos acá esta azulita hermosa que se ve acá, bueno la vamos a conseguir en la play story la vamos a descargar, aquí ven como se llama Baul Crypto Waller, bien esta también hay una versión para el computador, si no la quieren descargar luego les muestro cómo es la versión del computador, bien, pero en esta Waller vamos a tener también el token de el cripto billete Tita, bien, las personas que quieran tenerlo, usarlo por el lado de Darkcoin lo pueden usar, los que quieran usarlo por este lado lo pueden usar, el que quiera hacer un cambio de uno a uno también lo pueden solicitar con soporte, es decir, Jorge yo tengo 10 Titas en en Darkcoin pero los quiero pasar para la otra Wallet, los podemos hacer pero no pueden enviar nunca token de la Wallet de Darkcoin a esta Wallet, ok, porque son dos redes diferentes, acuérdense que Darkcoin es por la Darkchain y esta es por Bitcoin Pay, bien, vamos a darle a instalar vamos a descargar esta Wallet, esta Wallet funciona como todas las Wallet, hay que copiar un código de 24 palabras en el caso de esta, hay que crearle un PIN también de entrada, tiene todos los mecanismos de seguridad de una Wallet, una multi Wallet como la de Coinbase o la de True Wallet, bien, ya aquí la descargué, ya ahí me está abriendo estamos analizando, recuerden, Baul Cripto Wallet se llama vamos a darle a abrir ahí está, ¿ve? tenemos tres opciones, una crear una nueva dirección, que es crear una Wallet nueva la otra es recuperar una Wallet con las palabras, es decir, las palabras que tenemos que tener guardadas las que hemos guardado, ¿verdad? las que hemos guardado cuando la hicimos anteriormente supongamos que se nos haya extraviado el celular o se nos haya dañado y la estamos descargando nuevamente, pues hacemos una nueva, la recuperamos con nuestras palabras y la otra opción es recuperar con la dirección de Privity Key, que es un código súper largo que nos dan también, bien, en este caso yo voy a crear una dirección nueva acá nos dice las palabras, como se dan cuenta, aquí esto lo voy a hacer, este, esto es un ejemplo esta Wallet no la voy a usar, aquí nos dice la frase, estas 12, estas 24 palabras que nos dan acá le vamos a dar donde dice copiar palabras, acá está, mira, el botoncito, copiar palabras bien, también si ustedes quieren le toman un, 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 un Cripto vamos a ver si si nos lo deja tomar a ver, no, no, ah sí, sí, sí lo deja le pueden tomar un capture de pantalla, ¿verdad? y una vez que le tomen el capture de pantalla, la tienen guardadita porque esas son las palabras que ustedes van a usar para recuperar si en un futuro se les pierde también tienen la opción de descargar el código QR y guardarlo si ustedes quieren le damos en descargar y nos va a guardar el código QR en nuestro teléfono, en un archivo y ese código nosotros lo podemos usar también después para usarlo para recuperar nuestra billetera eso no lo vamos a hacer ahorita acá vamos a seguir bien, ya la descarga completa, bueno cuando tengamos esto, le vamos a dar aquí en copiar las palabras le damos copiar nos sale la opción de palabras copiadas, le damos ok luego le vamos a dar siguiente aquí en este cuadro vacío es donde vamos a pegar las palabras que copiamos, ¿bien? entonces vamos a colocar el dedito encima, le damos pegar ahí tenemos todas las palabras y le damos siguiente aquí vamos a crear un código de cuatro dígitos un código de cuatro dígitos bien, yo le voy a colocar uno, dos, tres, cuatro bien, como le digo esto es un video de prueba una vez que tengamos nuestro código de cuatro dígitos ahí si le vamos a dar siguiente y listo, eso es todo recuerden guardar muy bien las 24 palabras y recuerden guardar muy bien la PrivityCase si le dan guardar, ¿bien? ahora, miren lo que pasa acá en la Waller tenemos la opción para monedas que es la opción donde tenemos los BitcoinPay o tenemos la opción de los TetherPay ¿bien? pero también tenemos la opción para token y como ustedes lo que vamos a hacer es ver un token vamos a buscar es el token nuestro miren que aquí en buscar colocamos tita escribimos tita y le damos buscar y ahí está nuestro token ¿ves? cripto, billete, tita ahí está entonces yo le doy aquí donde dice agregar token aquí en este ladito agregar token y ya el token se nos va a la billetera de token ahí tenemos nuestro token tita pues acá sale 000 porque obviamente acá no tengo los tengo en la billetera principal donde lo creamos, ¿bien? entonces si queremos ver monedas le damos en monedas y vemos monedas si queremos ver token le damos token y vemos token y ahí está nuestro token tita listo para empezar a usarlo cripto, billete, tita listo en la exchange o lo que sería la multi wallet de BitcoinPay ¿bien? gracias, gracias por ser parte de este proyecto y bueno, como les decía no solamente vamos a estar en un solo ecosistema sino en dos y después en tres, en cuatro y así sucesivamente vamos a crecer con este maravilloso proyecto vamos a vernos en otra entrega de Tita y y y y Gracias.